bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos una IGO una inicial game offering directamente desde el marketplace de Binance se trata del juego play to earn Saibal el cual vamos a tener disponible en la red de Binance Smart Chain y próximamente lo tendremos también operable dentro de Solana básicamente es un juego inspirado en el deporte del fútbol que utiliza la tecnología blockchain para tokenizar los activos digitales y crear un modelo play to earn con el cual vamos a poder ganar dinero simplemente jugando y lo mejor de todo esto es que mañana día 4 de noviembre vamos a poder comprar desde el marketplace de Binance estos packs de NFTs que contendrán distintas rarezas con los cuales podremos empezar a jugar y obtener distintas recompensas además de esto también tenemos dos promociones exclusivas en las cuales se va a regalar un total de 50.000 dólares a todos los usuarios que sigan las instrucciones lo vamos a ver a continuación de forma detallada y recuerda que si no tienes una cuenta en Binance abajo en la descripción del vídeo tendrás un enlace con el cual obtendrás un 20% de descuento en las comisiones de compraventa de por vida también si tienes cualquier duda en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes un artículo completo acerca del exchange Binance tenemos un vídeo tutorial en el cual te explicamos paso a paso cómo crear tu cuenta es muy fácil y no te va a llevar más de cinco minutos te lo recomendamos cien por cien ya que hay muchísimas oportunidades dentro de Binance por ejemplo hace muy pocos días subimos esta opción para ganar la moneda dar que por cierto sale también en muy pocas horas podremos comerciar con ella y el juego saldrá próximamente estaremos informando tanto de este como de muchos otros juegos que estamos siguiendo desde satoshi factory si no quieres perderte los te animo a que te dejes un buen like te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones antes de pasar a ver cómo podemos adquirir estos nfts me gustaría destacar esta noticia que ha publicado coin telegraph uno de los medios más reputados e importantes dentro del ecosistema de las criptomonedas acerca de esta ico la cual realmente va a ser triple ya que se va a lanzar desde tres plataformas distintas nosotros nos hemos enfocado en Binance ya que realmente nos ofrece una serie de ventajas competitivas muy potentes así como también la sencillez para poder operar con nfts dentro de su propio marketplace en este artículo que tendrás abajo en la descripción del vídeo nos explica todas las posibilidades que tenemos con esta ico que tendremos disponible tanto en Binance NFT Saibal y por otro lado GuildFi todo esto al mismo tiempo el mismo día y a la misma hora nos explica también en qué consiste el juego lo que hemos comentado es un juego con temática de fútbol en el que los usuarios pueden coleccionar intercambiar y ser mentores es decir podremos becar a otros usuarios para que jueguen con nuestra cuenta y podamos ganar dinero les demos una parte o el acuerdo que nosotros lleguemos esto es brutal por otro lado también nos dice que Binance NFT ha introducido recientemente el concepto de ego para lanzar un juego prometedor al mercado además de esto como fundamental muy importante a tener en cuenta dentro de la página de GuildFi podemos encontrar toda la información acerca de esta ego triple y también nos explica otros juegos que han sido compatibles como es Axie Infinity si quieres seguir aprendiendo acerca de GuildFi y de este lanzamiento te dejaré todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo son completamente oficiales sacados del blog y vas a poder profundizar muchísimo más acerca de toda esta información bien y si pasamos a ver las promociones que tenemos desde la plataforma de Binance nos dice que el periodo empieza mañana día 4 a la 1 pm UTC esto se traduce a la hora española a las 2 de la tarde hay que estar muy atento porque estos packs van a volar muy muy rápidamente tenemos las dos promociones que hemos comentado anteriormente en la primera de ellas van a repartir en un total de 25 mil dólares a los 10 mejores usuarios con el mayor volumen de operaciones de la colección ZipBlock por otro lado tenemos la siguiente promoción en la cual simplemente debemos coleccionar mantener y ganar se van a repartir también 25 mil dólares entre 25 usuarios que recolecten y mantengan al menos tres génesis pack durante el periodo de instantáneas compartirán un periodo acumulado de estos 25 mil dólares los génesis pack pueden ser de cualquier tipo estas promociones finalizan el día 11 de este mismo mes tenemos también en el apartado de términos y condiciones en el cual nos explican que las recompensas se distribuirán dentro de las dos semanas posteriores a la finalización de las promos tenemos tres packs básicamente de esta colección el primero de ellos es el común el más económico de los tres a continuación tenemos el raro y por último también tenemos el épico cada paquete se puede canjear por un solo génesis ZipBlock es decir un NFT en el sitio web de Saibal una vez que se hayan distribuido todos los paquetes los ZipBlock básicamente lo tenemos aquí también todo de forma muy detallada nos explica que son el principal activo de Saibal y nos dice que cada ZipBlock pertenece a una clase tienen de uno a tres rasgos únicos y está equipado con seis habilidades futbolísticas tenemos clases por otro lado tenemos los rasgos y también tenemos habilidades aquí tenemos algunos ejemplos de estos NFTs realmente la verdad es que están muy currados son muy muy chulos y realmente merece la pena estudiar cuáles son las combinaciones en función de los NFTs que nos toquen para poder competir y llevarnos unas mayores rentabilidades todo esto lo vamos a explicar en un próximo vídeo cuando podamos jugar al videojuego para que sea mucho más didáctico y más gráfico los precios de estos NFTs empezando por la sección de los comunes los más económicos empiezan por 50 dólares en este caso para poder adquirirlos desde Binance vamos a necesitar el BUSD es el dólar digital del exchange Binance si realmente estás interesado en comprarlos te animo a que te pongas una alarma que estés muy atento porque van a volar muy muy rápidamente este tipo de ventas generalmente duran menos de un minuto la verdad es que no hay un total demasiado elevado son muy pocos los que se van a vender y por ello te animo a que estés muy pendiente para que no se te escape esta oportunidad por otro lado tenemos el raro en este caso el precio sube bastante son 330 dólares y por último tenemos los épicos que estos sí que ya son bastante más caros en este caso son 4150 dólares como ves simplemente tienen un interrogante porque hasta que no los tengamos en nuestra posesión y los llevemos a la página web oficial no podremos saber exactamente qué NFT nos ha tocado con qué tipos de rasgo y con qué posibilidades podremos jugar con estos NFTs si no sabes muy bien dónde se encuentra la opción de NFTs dentro del exchange Binance simplemente en el menú superior aquí tenemos la pestaña de NFTs de hecho tenemos varios vídeos en el canal te estará saltando uno por aquí arriba en el cual te explicamos cómo funciona esta opción del marketplace aquí tenemos directamente nos haría ya la colección y directamente podemos entrar a ella y nos dará toda la información acerca de Saibal y para ser exactos en el artículo de blog que te comentaba anteriormente y tendrás abajo en la descripción del vídeo tenemos el número total de packs que se van a vender en el marketplace de Binance también tenemos los que se van a vender directamente desde Saibal o desde GuildFi en Binance se van a vender un total de comunes de 6.750 raros 675 y épicos únicamente 67 aquí abajo también tenemos la posibilidad de obtener un NFT con características bronce, plata, oro, platino o legendario en función del pack que nosotros compremos como puedes ver en el común tenemos mucha más probabilidad de que nos toque uno inferior evidentemente cuanto más dinero paguemos por este pack vamos a tener más posibilidades de llevarnos un platino o legendario en los épicos por ejemplo tenemos un 90% de posibilidades de que nos toque un platinum o un 10% de que sea un legendario uno de los mejores seguramente se revalorizarán muchísimo porque habrá mucha demanda ya que realmente la oferta es muy reducida y muy pocos en venta aunque como siempre digo esto no es ningún tipo de consejo de inversión ni nada por el estilo simplemente vamos compartiendo nuestras experiencias y en este caso consideramos que es una muy buena oportunidad no solamente porque está Binance como sabrás todo lo que toca Binance generalmente tiende a subir bastante y tiende a popularizarse muchísimo entre la comunidad cripto pero además de esto los fundamentales que hemos comentado y además si empiezas a indagar un poco más acerca de este proyecto te darás cuenta de que realmente en muy pocos meses muy probablemente este proyecto se popularice muchísimo poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like que te suscribas al canal es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando más y mejor contenido si quieres participar en concursos y otro tipo de eventos te animo a que visites nuestros vídeos ya que por ejemplo en el de scan defy vamos a regalar un total de 10 mil tokens scan entre 10 personas lo tienes todo explicado en el propio vídeo y también mensualmente regalamos dogecoin y para participar es muy sencillo simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre esta IGO y al final tu dirección de billetera de dogecoin a final de mes realizamos el sorteo y repartimos los dogecoin espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto